Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un pequeño unboxing, concretamente van a ser 5 monedas de 200 pesetas españolas Empezamos ya, si os parece, por la que tenemos ahora mismo en pantalla, que son 200 pesetas normales, estándar, del año 1990 Como podéis ver, tenemos ahora mismo en pantalla los retratos de Juan Carlos y por aquel entonces Príncipe Felipe Podéis también ver el año, 1900, eh, 1990, perdón Y aquí pues tendríamos el valor y la denominación, 200 pesetas y la representación de Cibeles, perdón, el WhatsApp Vale, pues esta sería la primera de las monedas Segunda moneda, pues vamos a seguir con esta, del 91, misma representación, Juan Carlos y el Príncipe Felipe Y pues aquí vemos que esta moneda, aunque siga apareciendo Cibeles, conmemoraría, pues que Madrid habría sido elegida en aquel año La capital europea de la cultura, vale, también podéis ver ahí también la denominación y más el valor, 200 pesetas En ese mismo sentido tenemos esta otra moneda, que esta vez, si no recuerdo mal, es la representación del escudo de Madrid Y también podéis ver que, pues de nuevo, es conmemorativa de la elección de Madrid como capital europea de la cultura También podéis ver el valor y esta moneda sería del año siguiente, eso sí, de 1992 Y ahí tenéis otra vez las representaciones, tanto del Rey Juan Carlos como del Príncipe Felipe Dejamos estas aparte y las siguientes dos monedas que tengo son la misma moneda Así que os las traigo a las dos, una de cada lado Estas monedas serían de una serie que se hizo para conmemorar, pues a ciertos pintores destacados de la cultura española Como podéis ver ahí, en este caso, es la misma moneda, son las dos caras Pues esta moneda sería la moneda de 1996, de 200 pesetas también Y bueno, como podéis ver aquí, en la leyenda de esta cara, podéis verlo de Maestros de la Pintura Española Y estos dos cuadros serían de dos autores diferentes Y bueno, pues más o menos esto es todo lo que os quería comentar De estas monedas que me acaban de llegar Por carta ordinaria Y poco más Espero que, como siempre, espero que os guste el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!